Bueno, estamos en la trocha que conduce a Atan. Podemos visualizar que a lo lejos se ven unas luces. Alistines, alistines. Al menos ahora ya hay luz. Antes. ¿Te imaginas? ¿No había luz? No. No hay luz. De aquí cinco años ya le faltarán estos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El caldo. Bueno. La construcción de esta carretera creo había trabajado de La Buena, ¿no? Ahí. El pedirle. No, 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 no. No lo he hecho. Ahí. Y eso no es nada. No lo tirabas. No. No te arrestas. Lo abierto así. Ya se ha pedido aquí. Right there's up is present. No está. No está. No está. No está. Y no está. No está. No está. Y tu cuares. No está en problemas. No están, no están. No están. Justo si, justo ya se está tomando la batería ¿Las dos? No, una no, la otra está cargada no? La otra no, la otra está cargada Yo soy de la idea, Marco Ponerles en su certamarina y reventar los platillos Y mañana y entregarle y hacer el pago en la mañana Como mañana es viernes también Solo hacer reventar ellos una cantidad determinada Quiero morder la llanta La iglesia llena el siglo ¡Oye, ya sé que sabe el cura! ¡Guardanme la puerta! ¡Buena vaina, hombre! ¡Está preocupada! ¡Duele! Es un sorrino ¡Uy, le he visto! ¿Has visto? ¡Era un gato! ¡Le he visto! Sí, estoy bien ¡Era un gato! ¡Era un sorrino blanco, ya! ¡Es un sorrino blanco! ¡Los él! ¡Te he dicho me hago así! ¡Qué rico huele, no? ¿Qué hago? ¿Usted quiere que la gente te ocurre a mí? ¿Cómo te agujete? ¿No? ¿No? Además, en primera fila está mi cuerpo, mi material, porque no, no No, no No, no, porque le paso al lado Así que... Sí, vamos a las... ¿Quién me salva a mí? ¡No! Además, yo del principio yo no sé nada Porque te metan las patas y... Según mi profesor... ...que es un diólogo... Para que... ...juele con mi... ¡Adiós! Muchocho ¡Más bueno si usted me sombra y nosotros cantarás! Mira, la mujer es la primera... ¿Ustedes están al cuerpo y dice? ¡Atancama! ¡El cementerio de la iglesia! ¡Ahí está el papá mío! Como ustedes ya saben cuando Cristo... Igual la casa de... Como pichón Como pichón Pichón ¿Oye cómo tiene el huevo moche ahí? ¿Quién te lo pregunta? Que lo entiendo y si... ¡Lázaro! Me dieron las noches A la casa de Lázaro... Lo vio que estaba muerto y le dijo... ¡Lázaro! ¿No? ¿Nos bajaremos? Lázaro se levantó y andó El cura lo cojó El cura lo cojó Bueno, anduvo cojudo un tipo... ¡Lazaro! 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 Los más pesados... ¡Lazaro! 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 El otro día un maricóncito... ¡Lazaro!